Camineros, camineros, ya estamos de regreso cuando son las 7 con 38 minutos en este programa. Completamente en vivo, estamos a punto de hacer historia, porque yo estoy personalmente emocionada. Emocionada, emocionada, porque... Así como ensayamos, venga. Sí, 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 venga. Como lo ensayamos. Una de las dinastías más queridas, más talentosas, con grandes éxitos, pero además son mujeres que les desborda carisma, pero el talento, pero el amor por lo que hacen, ¡Las Angélicas están aquí con nosotros! ¡La novia de México, Angélica María! ¡Y Angélica, vale el aplauso a este! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Estamos de pie, Fran! Ya estábamos, pero seguimos de pie. Yo me voy a poner de pie. ¡Muchas gracias! ¡Qué joya tenerlas aquí, de verdad! Estamos muy contentos, así, emoción desbordada. Gracias por estar aquí. ¡Ay, gracias muchachos! ¡Qué lindos! Estamos encantadas, nosotras somos las que estamos encantadas de estar aquí con ustedes. ¡Tan padres! ¡Son padrísimos! Sabemos que vienen de un día intenso de la promoción. Sí, no, intenso. Días de promo. Días de promo. Días de promo. Que nos extrañan, ¿verdad? Yo ya les pregunté a todos, o sea, ¿cuál sería una pregunta que les pudiéramos hacer que no nos hayan hecho? ¡Ay, otra vez esa pregunta! ¿Qué tal esta? ¿Cuál es la pregunta que más cae en las entrevistas? Que ya están, así ya nos preguntan esas tonteras. ¿Nos podrías contar una anécdota? Ok. ¡Ábrale! ¡Ah, claro, claro! Esa es la que más odio yo. ¿Sí? Sí. ¿Por qué no me platicas una anécdota? Pues sí, una anécdota. ¿Pero de qué? O sea, si estamos hablando de Enrique Guzmán, ¿no me podrías platicar una anécdota? No. 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 Pues no, la verdad no. Siguiente pregunta, por favor. Lo bueno es que ya voy a cumplir 80 años y les puedo decir, ya no me olvido. No soy yo, es mi cabeza. Sí. Oigan, pero cuéntenos quién tuvo esta, pues, genialidad de decir, vamos a juntarlas, porque ambas tienen una agenda súper complicada, no paran de trabajar, y coincidir en este proyecto es un regalo para todos sus fans. Ay, gracias. Pues fue idea de mi papá, realmente, hace 20 años, que mi papá me dijo, bueno, si salgo de esta, nos juntamos los tres a hacer un show, nos salió desgraciadamente, y mi mamá y yo estuvimos 20 años tratando de hacer este show. Y el que tuvo la gran idea fue Jack, Jack por favor. No, bueno, a ver, fue a cenar a mi casa, Jack, y le dije, no, bueno, es que mi mamá y yo siempre hemos querido hacer un show juntas, pero, ah, no, pero es que primero nos dijeron que no, cuenta bien el chingo. Sí, varias veces nos dijeron que no. ¿Quién se atrevió? Nombre y apellido. Vamos a hacer, no, porque son empresarios conocidos y gente que quiero mucho, además. Ah, bueno. Este, pero, pues, no tuvieron fe. Yo ya no nos tuvieron fe. La verdad. No, no, no. Este, no, no tuvieron fe, no le tuvieron fe al proyecto, ¿no? Y este, y un día cenando. Un día cenando en mi casa, Jack le dije, no, mi mamá y yo queremos hacer un show desde hace mucho tiempo. Y me dijo, eso es una maravilla. ¿Cuándo lo hacemos? Ya empecemos. Le digo, ¿cómo crees? Me dice, no, sí, por favor. Y entonces nos envió, porque le digo, ¿sabes cuál es el problema? Que mi mamá y yo no sabemos qué hacer juntas. Porque nos conocemos también. No pudimos escribirlo nunca. Decían, ay, no, esto no. Está muy de flojera. No, 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 así no, no sirve. Qué flojera, esto está horrible. Y nos mandó a David, a Edo, que es un genio de veras, ese muchacho, que estuvo dos semanas con nosotros, nos conoció, ya nos conocíamos, pero no había convivido con nosotras, entonces le platicamos toda nuestra vida, todas nuestras cosas, nuestras anécdotas. Exacto. Ay, sí, anécdotas a por mayor. Pero aparte tiene nuestro sentido el humor. Aparte, es un baboso, es lindo, divino, de veras, simpaticísimo. Sí, sí, muy, muy, este, y ha hecho un show, ha escrito el show que queríamos hacer, mi hija y yo, que queríamos, lo que queríamos hacer y decir. Sí, porque no es el típico concierto que llego, llega mi mamá a cantar dos canciones, luego yo, llego, Jimito y luego cantamos las dos y ya va, y nos vamos. Y de qué va justo este show. Que nos sonó mal, que nos sonó mal esa escaleta tampoco. Yo también lo vería, o sea, y si cantan Eddie Eddie. También funcionaría, seguramente. Bueno, a fuerza, Eddie Eddie, por favor. Y dos anécdotas y con eso. Exacto. Dos anécdotas. Y Eddie dos anécdotas y con eso. Te canto Eddie Eddie dos anécdotas. Exacto. Y con eso ya siento que voy a pagar doble boleto. Y me están robando. Exacto. Es un show donde hablamos de todas nuestras carreras y de nuestras vidas personales también, pero con mucho humor, con mucho sentido del humor, se va muy rápido el show. Me acuerdo, la primera vez que lo hicimos duró dos horas cuarenta y cinco minutos. Guau. Y yo decía, no, no puede ser esto. ¿Cómo dos horas cuarenta y cinco? De veras, si están dos horas cuarenta y cinco. Y el público, gente del público. Que nos sacamos otro después. ¿Por qué se acabó tan pronto el show? ¿Cómo? Si fueron dos horas cuarenta y cinco. Estamos las dos todo el tiempo en escena, juntas. Sí, si nos salimos es para cambiarnos. Sí, cantamos juntas también muchas veces. Imitamos, cantamos, bailamos, cotorreamos, chismeamos. Hay hasta chisme caliente. Nos encanta el chisme aquí, la verdad. Sí, sí, bueno, pues ahí están invitadísimos. Pues hay que ir al show. Sí, para que se enteren del chisme. Exacto. Pero sí está súper diferente. Es otra cosa. Nunca habíamos hecho un show parecido. No había yo visto un show parecido en ningún lado tampoco. Y aunque sí esté escrito. Es algo que David logró maravilloso. Sí, aunque sí esté escrito. O sea, si es un show escrito. Digo, sí le metemos muchas cosas de nuestra cosecha también. Bueno, desde luego. Lo que pasa en el show. Somos nosotras. Pero está muy de nosotras. De eso iba yo. O sea, sí es como una plática que estamos teniendo con el público. Está muy divertido. Y este show es el próximo 22 de agosto en el Pepsi Center. Pasado mañana. Ya ha pasado mañana. Pasado mañana el Pepsi Center, sí. Y se va a grabar o lo piensan como... Lo vamos a grabar después. Después. Ahorita no, porque sería padre tenerlo... Primero queremos incentos. Que sea el business. El business. Que sea el primero del business de verlo en vivo. Y luego ya cuando ya... Sí, en alguna plataforma. Ya cuando vayamos a grabar el show, yo creo, ¿no? Ok, ok. Sí, ya para el segundo show. Sí. Grabamos el primero y lo vendemos. Sí. Claro, sí. O sea, entonces de alguna manera es como el banderazo para irse a llevarlo a muchos lugares. Pues mire, empezamos... Lo hicimos en mayo, la primera vez. Nos fue bastante bien. Luego nos fuimos a Monterrey. Luego yo tuve que hacer unas cosas y se interrumpió un poco. Tuve una película. Mucho, trabajó muchísimo. Estaba año y medio trabajando. Entonces se detuvo el show. Se detuvo un poco. Pero ahorita... Queremos retomarlo. Sí. Estamos regresando. Estamos, bueno... Pues no es que no nos fuimos nunca porque sí hemos tenido nuestros chichitas. Sí, no, no nos hemos ido, pero ya queremos hacerlo con... Una gira mucho más en forma en toda la República, Centro y Sudamérica. Empezamos ya en Los Ángeles el próximo 28 de septiembre. Ahí vamos, ahí vamos. Que además tú eres como reina de Los Ángeles. Lo que pasa es que llevo muchos años viviendo ahí. Sí, pero sí. Llevo 12 años viviendo ahí. Tengo 5 años con mi programa de radio. 5 años, sí. Entonces, pues sí. Qué padre es la radio, ¿verdad? Ahí es muy divertido. Sí. Es muy divertido. ¿Y dónde te podemos escuchar allá en Los Ángeles? Cali 93.9. All right. All right. ¿Y tu programa se llama? La Valet Show. Ahí está, La Valet Show. La Valet Show de las 5 de la mañana a las 11 de la mañana. Muy feliz. ¿Y cuando estás en Los Ángeles lo haces a las 5 de la mañana también? De 5 de la mañana. Sí, de 5. ¿Y te levantas a las...? 4 de la mañana. Muy cerca, gracias a Dios. Bueno. ¿Y a qué hora en promedio te estás yendo a dormir? Este, bien tempranito. Con mis hijos. Ocho de la noche. Ocho de la noche. O sea, duermen como a las 9 y media. Ellos. Todas las 8. Yo empiezo a roncar antes. Yo, bueno, no empiezo a roncar antes. Yo empiezo a roncar antes normalmente. Sí, y nada más empiezo a decir ya, duermancé. Y tú te vas a negros y ahí se ve. Yo mañana trabajo a las 4 de la mañana. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bien divertido. Entonces yo llego a las 7 y les doy de desayunar. Los preparo para la escuela y a su papi se los lleva a la escuela. Después ya mi hija termina su radio y nos hacemos todo lo que tenemos que hacer juntas. Ya nos juntamos. Qué padre abuela tienen, la verdad. Sí, qué cura abuela. Muy cura. Y cómo es Angélica como abuela. Me imagino que me gozaron. Son mi vida, imagínate. Cuéntanos una anécdota. Una anécdota de... Así mi abuela. Pero larga para llegar al programa. Esta niña es mi vida. Y esos niños también, ¿no? Entonces, pues lo que es... Haría lo que fuera por estar con ellos. Pues es que sí, al final del día te conocemos, pues, como una actriz glamorosa, la cantante y así. En Los Ángeles no es la actriz glamorosa. Pues no, porque para hacer el desayuno. Ahí soy cocinera, chofer, nana, mamá, abuela, monstruo. Bruja, ¿por qué? Yo lo que quiero jugar mis niños. Sí. ¿No? Sí, este, futbolista. Bíncipe, de todo, de todo soy, ¿no? Y este, y Angélica también. Sí, pues. Angélica también. Es una vida difícil en Estados Unidos, completamente distinta a la que teníamos acá. No hay ayuda. Pero no hay ayuda. Sí. Estoy enamorada de mi lavadora de platos. Claro, son una misma. Sí, sí. Porque además en vacaciones reproducen como gremlins los plazos. Sí, sí, sí. Y los vas encontrando en diferentes partes de la casa. Sí, en todas partes. Ajá. Sí, sí. ¿Y qué tal comen en vacaciones? Sí, sí. La anécdota, mira. La anécdota. La anécdota. Sí, Ario, voy a los cuartos de los niños. Sí. A los distintos cuartos a ver qué hay. A ver qué hay botellas. A ver qué hay botellas. Platitos. Platitos, cocina, así muy bonito. No, nada más en verano, ¿eh? No. No, todo el año, sí. No, todo el año, sí. Ah, sí, salchichas descompuestas. No, 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 no. No, eso no, pero platos que usaron el día anterior. No, porque sí son dragones. Ah, lo comentó. Sí, sí, sí. Sí son dragones. Ah, menos mal, menos mal. Sí se lo conectó. Y de repente, pues teniendo todas estas responsabilidades, porque pues lo son, yo no me vería siendo padre de familia, por ejemplo, y además teniendo tanto trabajo, ¿cómo le hacen para malabarear todo esto con este show? ¿Todavía ensayan, siendo la calidad de artistas que son? Sí, mañana tenemos que ensayar toda la tarde. ¿Cuándo ensayamos? Toda la tarde. Mañana y el jueves vamos a ensayar. Sí, 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 sí. Sí, claro que hay que ensayar. Sí, claro que hay que ensayarlo. Fíjate, es un show de veras, tan completo, que no puedes dejar de ensayarlo. Y además, no, bueno, yo, ¿cómo le hago? Con mi mamá. O sea, yo sí me apoyo muchísimo con mi mamá. Cuando me toca irme a mí a trabajar, sí me apoyo en mi mamá, pero ahora, pues, con este show, los niños tienen que ir con nosotros. Muy padre para ellos, porque el 28 de agosto entrarán a la escuela y el 30 nos vamos a Mérida. Así que, porque tenemos show de las angelitas. Pero regresamos. Irán el primer día. Y a la escuela el lunes. Exacto, irán el primer día a la escuela y regresan hasta el martes, porque es puente en Estados Unidos. Pero bueno. A ver, y viviendo tus hijos en Estados Unidos, con una abuela excepcional, ¿cuándo se dieron cuenta, pues, que su mamá y su abuela, pues, no eran solamente su mamá y su abuela, o sea, que son unas estrellas. Ya se dieron cuenta. Sí, ya les cayó el 20. Pero en qué momento, cuando la gente se les acercaba a pedir una foto, o cuando de pronto las veían, pues, en la pantalla. Como que volteaban y veían y decía, esta gente, ¿qué, no? Pero ya, ya. Sí, alguna vez Angélica, alguna vez Angélica me preguntó, ma, ¿por qué se te acerca tanta gente? Entonces sí le expliqué, mírame, es porque nos quieren mucho y nos quieren mucho y es una bendición que la gente te quiera, porque yo lo que hago es entretenerlos y por eso te regresan un amor tan grande que siempre hay que agradecérselos. O alguna vez Daniel también me dijo, ma, no te saques foto, ahorita estoy yo y eres como eres mi mamá, ¿no? Y yo, sí, mi vida, pero también soy artista. Entonces les explicas, lo entienden y luego hasta lo agradecen. Y tienen a lo mejor también pensado en algún momento. No, no, Angélica quiere ser. Sí, lo traen ya en la... La niña es artista y el niño es un actorazo, te quiero decir, pero como dice Angélica, serio. Él es serio. Mi hijo es actor. Sí, sí, mi hijo es actor. Sí, ella, él es serio, pero ella sí es de improvisar y grosa. Sí, a ella le gusta hacer reír a la gente. Eso es divina. ¡Guau! Sí, sí. Hay la posibilidad de que en algún momento la suban con ustedes a este show. Tienen que ir el jueves. Yo creo que sí, tienen que ir el jueves. Tienen que ir el jueves, pero sí hay sorpresas. Tienen que ir, hay sorpresititas. Sorpresotas muy especiales. Oye, hablando de sorpresas, tenemos una sorpresa para la gente que nos está escuchando en este momento completamente en vivo a las 7 con 50 minutos de la noche. Tenemos pases. Pases. A ver este. Ah, no, este, no. Boletos. No, 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 claro. No, no, no. Es que no. No, no, no. ¿Cómo crees, señora? No, no. No, no. Cinco, cinco. Cinco dobles. Pases dobles para disfrutar del show de las Angélicas en el Pepsi Center. Que hagas ajo, van a volar, así que le recordamos el teléfono, que es... Cincuenta y cinco, cincuenta y uno, seis, seis, treinta y ocho, cincuenta y nueve. Cuarenta y nueve y terminación cincuenta. A ver, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Perdón, me he pido nervioso para ustedes. Si no, cuéntanoslo como anécdota. Corre videotape. Es el cincuenta y cinco, cincuenta y uno, seis, seis, treinta y ocho, cuarenta y nueve. El teléfono que tenemos aquí en la cabina. O terminación cincuenta. O terminación cincuenta, porque tenemos dos. Ah, ok. Sabemos que hay muchas llamadas en este momento porque quiere usted su boleto para el show de las Angélicas. Llévelo, llévelo, que es de Agrapa. Sí, cobre estos dobles, qué rico. Es cobre estos dobles, muy correcto. Qué bueno, qué bueno. Muy correcto. Y ese lugar es muy disfrutable, tiene estacionamiento. Sí, es muy tranquilo, es muy padre. Sí, sí. Se ve de todos lados, se ve bien. Sí, limpiecito, precioso. Muy cómodo, la verdad. Muy cómodo, precioso, muy cómodo. Y está como en medio, ¿no? O sea, no tienes que irte hasta el sur, ni en el norte, norte. Exacto. Pues nosotros también tenemos aquí un show. Sí. Aquí para ustedes. Ah, sí. Es un show llamado El Cofre de Preguntas Súper Trascendentales, que Fran lo va a explicar de alguna manera. Sí, y decirles que nosotros no tenemos nada de relación con este. Nosotros no escribimos las preguntas, porque ni deletrear nuestro nombre. Las que son muy buenas, esas sí las hicimos nosotros. Pues a ver si tengo memoria. Así que vamos con esto, que incluso tiene cortinilla y dice así, esto es... El Cofre de Preguntas Súper Trascendentales en la caminera. El Cofre de Preguntas Súper Trascendentales en la caminera. Dinámica que consiste en un cofre lleno de preguntas. Todas ellas súper trascendentales aquí en la caminera. Perfecto. Y un sacapuntas. Ah, sí. Por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Hoy con nosotros las... ¡Angélica! ¡Bien! La primera pregunta es para Angélica Vale. Díganle cómo se vivió este proyecto en el que juntaron a las dos Betis. ¡Ay, sí! Pero este está feo llamarles. No, feo. Yo soy de las pocas mujeres que se emocionan cuando me gritan feo. Digo, ¡ay, sí, soy yo! Vale, yo sí, sí, me da gusto. Pero este, fíjate que a mí me encantó la idea de poder hacer este multiuniverso de las feoas. Este, tanto con Ana María, con la otra chava también de Telemundo. ¡Ay, muy hermoso! Pero es que sí me gustaría conocer a Ana María. Me hubiera encantado. No nos vimos. Ella grabó en Colombia. No compartieron el espacio. Ella grabó en Colombia y yo aquí en México. Y no nos vimos. Entonces sí me hubiera ganas de conocerla. ¡Guau! Sí. Iba a ser padre. Pues iban a ver y iban a hacer... ¡Claro! ¡Sí! ¡Las doceas! ¡Sí! ¡O quién sabe! Quizás el universo iba a colapsar. Las doceas. ¿Sabes? Cuando se juntan los universos. Puede ser. Nunca se sabe. Pero sí hubiera estado genial conocerla. Bueno, por lo menos ya sabe de mí. ¡Ay! Oye, pero además muchísimos entusiastas de esta propiedad intelectual en todo el continente. ¿Por qué no se han juntado? No sé. O sea, creo que sacarían mucha lana. Es que no piensan en esas cosas, ¿eh? La gente no piensa en esas cosas. Es como a nosotros. No nos habían juntado en un show. Nunca. ¡Wow, claro! ¡Saludos a Jack! ¡A Boroboy! ¡Jack es un genio! Saludos. Lo hace muy bien. Sí, sí, sí. Besos a Jack. Sí es. Lo amamos. Siguiente pregunta. Si pudieran elegir un musical, en un musical, perdón, ¿en cuál les gustaría participar? Ahí. ¿Tanto lo piensas? Sí, claro. La pregunta mía. Bueno, cualquiera de ustedes, sí. Para las dos. Sí, para las dos. Un musical. Uy, a mí me hubiera gustado de joven haber hecho, uy, tantas, tantas. Desde luego Los Miserables. ¿Tú tuviste la suerte de hacerlo? No me copies mis musicales, mamá, por favor. Sí, Los Miserables. Yo Los Miserables, pero además sí la hice. Sí, hice el personaje que quería y todo. Sí, sí, sí. Pero otro que me hubiera gustado es ser Wicked. Sí. ¡Wow! Sí. A mí mi bella dama porque es lo que iba con mi época. Ah, qué belleza. Qué bonito. Funny Girl también. Estaría chica. Funny Girl, sí. Ya ves. Sí, hay varias, hay varias. Esa buena, Funny Girl era buenísima para ti. Hay varias, hay varias. Sí. Siguiente pregunta. Querida Angélica, ¿cuál es el mejor recuerdo que tienes de Rocío Durcal? La anécdota. Rocío, ahí va la anécdota. Esta es disfrazada, ¿eh? O sea, esta pregunta tiene disfraz y anécdota. Sí, el recuerdo. Fíjate que cuando fui a España a hacer una película que no hice nunca, hasta que me dieron otra, que fue muy mala, pero la hice para poderme regresar a México, cumplir el contrato. Rocío y yo nos conocimos y me invitó una vez, nos hicimos muy amigas. Nos hicimos muy amigas y una vez me invitó, porque iba de gira, iba cerca, entonces iba a presentarse en, no sé, una gala o una cosa así. Sí, sí, no, no, no te hace un poquito más la cosa. Y entonces nos fuimos cantando. Le enseñé canciones rancheras, íbamos cantando las canciones rancheras, las dos. Ay, qué padre. Las dos cantando canciones rancheras. No las sabías, sí. Yo creo que por eso le gustó tanto después de haber grabado rancheras. La música mexicana. Sí, sí, a Rocío. Yo le enseñé canciones a Rocío. Qué belleza. Sí, las canciones de José Alfredo. Y hablando de estas canciones, ¿cuál sería tu top de estas canciones? Tu top tres, perdón que me meta. Amanece en tus brazos, amanece en tus brazos, una canción divina, ¿no? Sí. Sí, sí. Un gran rocio durcal. Tenemos otra pregunta súper trascendental y es para ambas. ¿Quién recuerdas como una de las primeras personas que te ayudó en el medio del espectáculo? Mi abuela, Angélica Ortiz. Pues es que mi abuela me producía todo. Me hacía todas las obras de teatro, este... Aparte de ser la mejor abuela del universo. Es que mi madre era productora de cine. Yo tenía cinco películas hechas cuando mi mamá dijo yo quiero ser productora porque me encantó, ¿sí? Me encantó, este... La producción. Yo voy a ser productora. Y empezó. Y fue la mejor productora. Una gran productora de cine. Empieza el cine en la gran búsqueda y se mete el gobierno y el cine llega a ser del gobierno y no sé qué. Dijimos con permisito y adiós, ¿verdad? Vamos a... Pero cambió mucho la temática en las películas en ese entonces también. A mí me querían despedir en cada película y muy friolenta que soy. Entonces dije, no. Nos da gripe. Sí, nos da gripe. Sí, amo, sí. Entonces dije, adiós. Ay, sí, entre estornudo y estornudo me despedí. Y dámate tu pechito. Sí, me despedí. Entonces mi madre dijo, vamos a hacer teatro. E hicimos teatro. Entonces fue la mejor productora de teatro, la Ortiz de Veras. Y Angélica le hizo sus obras de teatro, lo que ella quería hacer. Eso se lo hizo mi madre. Decían que le explotó. Pero la verdad es que... Vayan a ver el show de las Angélicas para que les acabemos de contar. Mucho de esto mucho platicamos. Pero Angélica le decía, por ejemplo, quiero hacer esta cosa. Quiero hacer el mago de odio. Vamos a hacerla. Quiero hacer esto. Lo hacíamos. Lo tenía yo. Se la producía. Entonces Angélica es rato de teatro por mi madre. Qué bonito. Sí. Muy bien. En el show contamos todo esto. Mucho más chistoso. 22 de agosto en el Pepsi Center. Siguiente pregunta. Angélica María. ¿Qué opinas de que a Galamontes hace pocos días la llamaron la novia de México? Pues qué bueno. Pobrecita. Yo ni sabía. Ni sabía. Hoy me enteré. Hoy te... Pero yo sí creo que debería ponerse la gala de México. Claro. Otra cosa, pero la novia de México. Sí. Qué bonito. La gala de México. Sí me hace muy elegante. Muy elegante. Deja que salga. Deja que salga. Le voy a decir. Gala, ponte la gala de México. Me gusta la gala de México. Y que si Galamontes es actriz. Es actriz, pero es muy chavita, como desde los cinco o seis años. Qué bonito. Pues se merece un título hermoso. Sí. Hermosa. La gala de México está bonita. Como en todo, como en todo. Pero que dejen el título de mamá en paz. Es mejor ser original y no copiarse. Completamente. Sí. De acuerdo, porque en la novia de México solo hay una. Exacto. La novia de México a mí me vale. La neta, ¿te vale? No, no te vale. Es el cariño del público. El público te ha dicho así toda la vida. Es una papacho para mí. Sí. Que a los ochenta años me digan la novia de México todavía. Por eso estamos como estamos. Bueno, de veras, es un agasajo para mí. Es una papachote. ¿Y recuerdas quién te lo puso? Sí, don Octavio de Alba, que era un periodista muy importante en los cincuentas. En los cincuentas. Estaba una revista. Era, todo mundo la compraba. Cine Mundial. Todo mundo la compraba. Todos los de la industria, teatro, todo, toda la gente, los artistas, todo mundo compraba esa revista. Y él fue el primero que me puso así. Pero lo bello es que tantos años después le siguen diciendo a la novia de México. Y que vaya una señora en la calle y me diga, ay, Angélica, tú eres la novia de mi marido. Sí. Ay, mi vida, pues gracias, mi amor, ¿no? El amor que yo he recibido, híjole, es tan grande. Por tu carrera. Y que seguimos recibiendo, ¿no? Y que recibe mi hija. Sí, sí, sí. Y hasta mis nietos. Como de familia. Porque son mis nietos. Digo, de veras. Es que hasta nosotros nos sentimos de su familia. Así nos han hecho sentir. Sí, pues sí. Ay, qué divina. Crecimos juntos. Es que el amor que nos dan es muy grande. Por eso era necesario hacer este show. Completamente. Por eso era necesario que sepa el público lo que los amamos. Y demostrarles todo lo que queremos hacer para ellos. Y es también un regalo para ustedes, ¿no? Sí, también. Sí, total. Ahora que a esta chiquita le hayan puesto la novia de México, pues pobrecita, ella no tiene la culpa. Ella ni se está enterando. Ni sabe. Ni sabe, ni sabe. Es más, ni se lo digan, porque no. Es más, ni se lo digan. No, pero la gala de México está padre. Voy a cobrarle. Voy a cobrarle. A los admiradores de esta niña, sí, es mucho más hermoso que le pongan algo que no existía. Claro, sí. La gala. Y es una gala. La gala de México. Habla de una gran actriz. Sí. Sí. Sí, es cierto. Le voy a cobrar este regalizco. Sí, bravo, ¿eh? Ese fue tu titulito. Y que lo diga la novia de México de ti. Qué honor, además. Vale doble. Vas a ser la Octavio de Alba de la niña. Ajá. Gala. Esta pregunta es para ti. Venga. Querida Angélica Valdi. Es cierto que puedes imitar diferentes cantantes. Eso sí lo sabíamos. Pero regálanos tres voces. Así, tres voces. A ver, ¿hablando o cantando? Uy, cantando sería muy fantástico. Ok. Te voy a grabar. ¿Pero a quién? No, qué va a ser. Tú puse así como de las que más te gusten, que más disfrutes. Paulina te sale muy bien. Pero dijiste cantando. Me lo pusiste en charola de plata, hija. Perdón. Tú y yo me vas a entrar. A ver, yo imito al baterista. Sí, me la pusiste ahí. ¿Qué me la pusiste ahí? La Octavio de Alba es el baterista. ¿Tú eres el baterista? Eres un... No. No, no, no. Perdón, perdón. Perdón. No, no. Este... Algo tienes que me... Te he dicho... Pa, 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 pa. ¡Guau! ¡Gracias! ¡Gracias, mina titlón! No. ¿Dónde estamos? En México. ¡Gracias, México! La Pau. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Alejandra. Quisiera que me dijeras una, yo otra vez. Te quiero, baby, te quiero. Pero siempre te querré con esa lengua extranjera que me ablanda las piernas. ¡Guau! ¡Y arriba el rock, hijo! ¡Gracias! ¿Lucero? Ay, mami, este... Eres una... No, esa tampoco me la sé, espérate. ¿Cuál me sé de Lucero? Es que estoy pensando una que... Ay, pues una viejita, la de las pecas. No, porque esa la canto en el show. Pero sobre todas las cosas... Ándale. Pero sobre todas las cosas... Nunca te olvides, me dio... ¡Guau! ¡Guau! Oye, y de repente... Bueno, Lupita, dale. ¡Para mí, mamá, no! ¡Para mí, ya, ya! ¡Para mí, ya, ya! No, pero la D'Alessio no, mamá. ¡Tantito! Bueno, pero háblame como ella, háblame como ella. ¿Quién es que te hable como la D'Alessio? Porque soy mujer como cualquiera. Es una sinvergüenza, la adoro. Oye... Tenemos más preguntas, Tania. Oye, pero nada más... Obviamente esto, la imitación se te da a partir de la observación. O sea, de cómo las ves, cómo las analizas. Nos imitaba a todos. Me imita a mí perfecta. Era lo que te iba a decir. De pronto cuando ves un personaje chistoso en la calle, no vas así como imitándonos. Sí, sí, sí. Es una cosa muy horrible. O sea... Sí, porque hay veces que no debes de estar imitando a la gente. Claro, claro, claro. O sea, no es correcto. No, no es correcto. La mayoría de las veces, sí. La mayoría de las veces. Y luego se me sale así nomás y ahora con generaciones cristal. Pues imagínate peor. Pero sí, sí, te imito. O sea, te imito a mucha gente que si eres imitable, te voy a imitar. Claro. Oye, de repente los y las artistas que imitas... Las, las, las. Bueno, las... ¿No tienes una imitación de algún señor? No. Bueno, nada más de Pedrito cuando era chiquito. Ah, sí, porque cantaba como niña. De Pedrito Fernández. Pues sí, pues estaba muy chiquito. La de la mochila. La de la mochila. Sí. Esa. Pensé que íbamos a cantar. Me quedé. Estuve a la... Sí. A ver, ¿cómo? Me tengo que parar. Me estás poniendo a trabajar, mamita. La de la mochila azul. La de ojitos dormilones. Igualita. No, no. ¿No te ha pasado que te encuentres a alguno de estos artistas de los que has imitado? Sí. A la mayoría les gusta. Ok. Y muchos... Como los invitaba desde chiquita, los invitábamos al teatro. Ah, claro. Y le iban. Sí, sí, sí. A la mayoría. Y son... Mira, una vez Ana Gabriel te va a contar una anécdota. La anécdota. Una anécdota. Una son seis años, ocho años mayores que ella. Entonces la vieron desde chiquita imitar. Bueno, Lucero la imité ahora el juego de voces ahí. Lucero te adora desde chiquita. Y la adoro. Sí, la amamos. La amamos. La amamos. Los luceros y hay muy buena relación. Un día Ana Gabriel la fui a entrevistar. Estaba en el Auditorio Nacional. Y me dice, tú me imitas. Y durante la entrevista me dice, tú me imitas también. Me dice, es más, deberías de salir en mi lugar. Le digo, ay, ¿cómo crees? Me dice, no, no es en serio. Cuando... Entonces ya acabamos la entrevista y todo. Y me dice, oye, es en serio. Cuando, después de que la gente pide otra, otra, sal tú en mi lugar. Por favor. Le digo, ¿cómo crees? En el Auditorio Nacional. En el Auditorio lo hizo. Y ahí voy. Obviamente, o sea... ¿Quién como tú? ¿Quién como yo? Sí, exacto. Y me puse mi peluca y todo. Y pues la gente pensó que me había cambiado, que se había cambiado de... ¿De vestuario? De vestuario. Porque salí, empecé a imitarla. Y yo oí cuando ella entró, y digo que oí cuando ella entró, porque yo estaba cantando hacia el público, y oí que la gente hizo... Cuando entró a nada bien atrás de mí. Y entonces ya me presentó, dijo, Angélica Valer, imagínate eso. Sí, sí. Precioso. Tengo anécdotas. Tengo anécdotas. Esa anécdota. Tengo otra cuando me habló Verónica Castro. Me habló por teléfono y me dijo, Angélica, muchísimas gracias por haberme regresado a la televisión. En serio, de verdad. Así, tal cual. Qué feo. Órale. Sí, no, 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 sí. Hubo muchas que sí les gustan. Otras no tanto, pero también se ponen de pechito. Justamente. Dan materia uno que... Y más preguntas, ¿qué más? Hay más preguntas. Acábenle que ya me quiero adormir. Diga, rápido, rápido. A ver, aquí dice, ¿habrá segunda temporada de Juego de Voces? No sé, caray. Ay, ojalá. Ojalá, ojalá. Estoy en espera, ojalá que sí. Ojalá. Tiene que, porque hay mucho de donde. De acuerdo. Hablando también de proyectos hipotéticos, este es para Angélica María. ¿Alguna vez crees que veamos una bioserie de tu vida? Puede ser. Puede ser. No hemos encontrado quien la... Pero sí, sí. Sí, es que... No sé, así. Es que miren, les voy a decir la verdad. Sí, es que... Mi vida no ha sido tan facilita. Me han traicionado muchas veces. He vivido cosas bastante desagradables con gente que amamos. Ya no está. Y que ya no está. Ya no están. Y podría ser incómodo, quizás. Sí, sí. Sí, porque tendría que decir la verdad. Muchos ya se fueron. Y la mulada que me hizo. Y este... Como que... Y ya se fueron. Uno la desconoció. Uno la desconoció. Uno me desconoció. Después de que yo lo apoyé toda la vida. No, no, no. A ver, tú, si no hubiera sido por ti, no hubiera hecho nada. Quizás sí por su talento. No, sí. Pero mamita... Pero bueno. Este, el otro también. El otro también. No, muy feo, muy feo. Muy feo. Ay, qué ganas de saber los nombres. Ay, ya sé, verás. Por eso, por eso, si hiciera una videoserie, tendría que decir la verdad. Claro. Entonces, las familias y todo eso se iban a molestar. Yo no quiero lastimar a nadie. Nunca hemos sido. Nunca he hablado mal de nadie. Nunca he dicho, este me hizo esto, esto me hizo lo otro y aquella tal. Bueno, lo de España también fue horrible. Horrible. Bueno, sí. Pero, pero, pero... ¿Qué pasó en España, Fran? Pues que le prometió una película y luego hizo otra. Claro, por ejemplo. Ay, sí, es verdad. Ay, porque... Llegó una, 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 una... Ahí va la anécdota. Claro. Llega, llega una compañera actriz que era bastante mayor que yo. Yo era una jovencita de 21 años. Y me dice, mira, ¿te vas a acostar con Cesario? Le dije, ¿cómo? ¿Te vas a acostar con él? Porque si no te acostas con él, no va a haber nada. Le dije, no, pues no va a haber nada, no voy a acostar con él. Ya me voy a mi casa. ¿Y qué tal estaba Cesario? No, hombre, Cesario estaba de la patada. Tal vez hubiera estado guardado, pero sí. Igual que el nombre. Si me llega Robert Redford, pues a lo mejor. Claro. Lo pienso un poquito. Sí. Pero era un viejito ya, señor este, grande y todo. Dice, ¿por qué todas nos hemos tenido que acostar con él? Le dije, ¿te acuerdas con él? O te vas pa' México. Y yo me vine pa' México, guapito de cara. Sí, va. Me vine pa' México y sí. Dice, no, pero antes sí cumplí con una película que hice con Paco Camino. Una cosa horrible, pero con el torero Paco Camino divino que era... Nos volvimos grandes amigos y nos queremos, nos quisimos mucho como cuates, como amigos, porque además fue esposo de una amiga mía, Norma Gaona. Entonces, estuvo divertido eso, pero horrible, porque salía de puta antiguo, así con una boca. Sí, no, 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 no. Y de mala, así, no, 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 horrible, horrible experiencia. Pero bueno, tuve muchas experiencias desagradables que podrían ser muy interesantes, porque la vida de un artista no es tan fácil. La vida de un artista, la mía parece muy facilita. No, y mujer. Qué chula que me ve, tan, tan, tan dulce la Angélica María. No saben, no saben las cosas que yo viví, los desengaños, los desencantos, que tal vez son lo que me hicieron fuerte y por eso sigo aquí, ¿no? Pero, pero... Por eso, pero si te das una bioteca y no cuentas esas cosas. Tendría que decir la verdad. Tendría que decir la verdad. Entonces, no sé si, sí se les puede cambiar el nombre y todo, pero pues iban a cachar quiénes eran. Sí, por los proyectos, pero bueno, si no se hiciera la bioserie... Y sobre todo por las canciones. También. Ya sé quién. Ahorita les cuento. No, hay varios. Hay varios, hay varios, hay varios. Pero lo que sí es que si no se hiciera la bioserie, sí tendrías que hacer un libro de, o un manual, de cómo ser una verdadera estrella y no ser en el intento. Ah, mira qué bonito. Porque sí, o sea, al final del día... No, una verdadera estrella, pero yo no me siento una verdadera estrella. No, 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 nosotros sí lo podemos decir. Pero una mujer que nació para artista, no sé si soy buena o mala, pero que nació para artista y que lo hace hasta, quiere hacerlo hasta el último día de su vida. Entonces, una diva, una diva estrella, porque eso es lo que es. Sí, sí, sí. Qué divina. Sí, la novia de México y eres de verdad una estrella. Y tendrías que hacer ese libro, por lo menos, porque, híjole, estas nuevas generaciones de actrices, de actores, tendrán que aprender. Algo que está tan fácil ahora todo y ahora nada más porque ya tienen muchos admiradores en las redes sociales. Muchos seguidores. Las cosas tienen que ir desde abajo, con escalerita. Si no, si no hay cimiento, te da, es un trancazo, pero fuerte, ¿no? Y esto es algo que deberían de aprender los muchachos nuevos. Mucho que aprender. Sí, sí. Pues nosotros aprendimos hoy con dos estrellas como ustedes. Ay, qué preciosos niños. De verdad, qué gozada. No nos queríamos ir a dormir, era broma, ¿eh? No, no. No, no. Se quedan con nosotros, vamos a hacer esto un teletón. Es verdad. Sí. No, de verdad, infinitas gracias. Gracias por su tiempo, gracias por esta generosidad. Qué divinos son los tres. Ay, sí. De veras, de veras. De veras. Este clip lo voy a guardar para todo mi vida. Se lo vamos a dar. Etiquete, por favor, ahí a Jessy. ¿Cómo enmarco un video? Así, a Jessy Cervantes, por favor. Etiquete. Sí, sí, sí. Besos a Jessy, lo queremos. Sí, lo queremos. Lo guardas y luego lo tienes como anécdota. Claro. Exacto. Gracias. Gracias. Angélica, cuente nuevamente a la gente para que esté con ustedes en el Pepsi Center. Tienen que estar con nosotros, por favor, estén, porque este show es para ustedes, hecho para ustedes con todo nuestro amor y con todo lo que sabemos hacer arriba de un escenario está lo que soy yo. Así es que ahí los esperamos. Pepsi Center este jueves. Este jueves, el 22, este jueves, 22 a las 8 de la noche. Y por cualquier despistado que nos esté yendo en Mérida, el 30 de agosto va a pasar. Y en Los Ángeles el 28 de septiembre. Perfecto. El mejor de los éxitos. Gracias. Nos vemos pasado mañana, ¿verdad? Sí, por favor, tienen que ir. Tienen que ir. Muchas gracias. O sea, de los cinco pases que les trajimos, van a tener que grabar el final del programa porque a las 8 es el show, ¿eh? Sí, lo dejamos grabado, pero ahí estamos. Y mañana las veo en hoy. Perfecto. Verán hoy. Buenísimo. Pues nosotros vámonos con algo de música. Esto es Polvo de tu vida con J Balvin.